En el fondo, se queda Pulido Parece que va a ser una pantallita Pulido la deja ahí en el centro Al segundo palo, el remate Un lado del palo izquierdo de Frey Ahora muy atento Nico Lodeiro Porque apenas viene el toque La jugada, Tawana a cobrar El tiro de esquina Allá va el manchón penal a la Niz Alcanza a sacar con la tanera Vuelve a venir Chivas con Pulido Toca para la Chofis, López tiene para pegarle Prefiere levantar en el servicio Que no es, a Pizarro Orbelín sigue peleando, la tiene Pizarro Pizarro se anima La tiene McCrary otra vez Allá viene el Ico Lodeiro, bien Michael MLOficial y arroba Guzmán Fox Lodeiro para mandar el centro Aquí está el servicio, Marshall Este Alex-Bajo Aguinaga Ahora sí lo dije bien, aquí está Marshall con el balón Su primera pelota, toca para Pizarro Ahí viene llegando Mayorga Le tocó a Alejandro Mayorga en el disparo Muy bueno Se viene muy atrás, Pulido A recibir esa pelota Sandoval con el servicio para Chuy Godine Muy largo el centro Porque ya se había salido Pulido La vuelta, sigue con la pelota Busca a Pizarro Le cayó el rebote Está abierto Sandoval Pizarro sigue Le pega desde ahí Estaba abierto Sandoval Francis Llega a línea final Mandó el centro Lodeiro Dempsey Dempsey la ha mandado por un lado Te pasa muy bien Waylon Francis Pone la diagonal Reter y Facebook Con el hashtag Soy aficionado Podrás ganar una camiseta Conmemorativa Acá viene Chivas con Pulido Ahí está la de Clem Bueno, esta es la de Pulido Quiero decir Roldani pierde Fuera de lugar Fuera de lugar Ya no cuenta Aquí la La repetición de la última jugada Si está fuera de lugar Chuy Godine Lodeiro Filtra para Francis Aquí está el servicio El segundo palo McCrary Otra vez Jordan Filtra para McCrary Piernas frescas de Henry Le va a tratar de mandar El centro Gol 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 De Clink, clink, clink Clink, clink, clink Dempsey El rapero apareció Y marca el tanto Con el que se ha dado Está ganando 1 a 0 Rafa Márquez Lugo Me encantó Como narraste este gol Clink, clink, clink El rapero El rapero Dempsey El recién ingresado Lo dijiste en la narración Piernas frescas Hace una diagonal Abandonando la posición Por la que ingresó Que es por la izquierda Hace una diagonal Henry Wingo Aprovecha el espacio Y después pone un centro Muy bueno Una diagonal En el Lodeiro De nueva cuenta Para Dempsey Le quedó corta Todavía otra vez Dempsey Esta es una Esta más fácil Todavía que la del gol Porque le viene la pelota Cómoda No tenía nada más La pelota